¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Aún Toque, hoy con mucho fútbol, mucha Liga Águila y muchos goles. Sí que hubo goles y buenos goles en el Balompié Nacional. Don Mario Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? Hola Tomás, hola Lucas. Así es, hubo bastantes y muy buenos goles en esta fecha del fin de semana. Un saludo para todos y así iniciamos. Exactamente. Lucas Escobar, ¿qué tal? Tomás, a Mario, a todos nuestros seguidores en nuestro canal de YouTube, me digo muchas cosas pero lo voy a dejar para más adelante. Y arranca. Y arranca la fase de grupos de la Copa Libertadores. Desde el 2005 no había cuatro equipos colombianos. Esta vez estamos bien representados y la pregunta que hay es, primero, ¿hasta dónde creen ustedes? Entonces, le pregunto a Lucas, le pregunto a Mario, ¿hasta dónde creen ustedes que llegarán los equipos en este certamen, en esta edición de la Copa Libertadores? Arranco con Lucas. No, pero me pone a mí lo más complicado, hombre. ¿Comprometas? No, pero yo no me quiero comprometer, porque es así Tomás. A ver, cuéntenos. A ver, esto es muy difícil. Pero no me vayan a insultar, ¿no? No me vayan a insultar, ni me vayan a describir ahí que cualquier babosa. Miren, para mí el que va a llegar más lejos es Atlético Nacional. Sí. O sea, ¿habría llegar a una fase en el cuadro verde? Pero, ¿por qué me pone a ganarme enemigos de una vez tan temprano, hermano? Esto empieza el año hasta ahora. No, yo le pongo, no, una fase concreta como tal, no, pero yo sí creo que unos cuartos de final puede estar llegando. Y me parece que Santa Fe puede avanzar de ronda, puede dar la sorpresa, porque aunque se me pongan bravos, los favoritos son River y Flamengo. Sí, sí. Por nombre, por historia, son los dos equipos favoritos. Santa Fe sí clasifica, estaría dando la sorpresa en el grupo. Tiene con qué hacerlo, lo ha demostrado que si está encendido Morelo con los goles, puede hacerlo. Y Junior, pues tiene toda la nómina. Está en un grupo complicado, pero ahí están mis favoritos, Nacional, luego Santa Fe y Junior. Hay que aclarar que en el caso de Atlético Nacional, sobre el papel, es el que más fácil la tiene, porque es el cabeza de grupo, exactamente. Además, pues con un delfín, pues hombre. Sí, sí, eso digamos que aclara mucho el panorama de ese grupo dos. Ahora, hay que hablar de un equipo como Independiente Santa Fe y del propio Millonarios. Equipos que a mí me parece pelean no tanto por qué tanto van a llegar en el torneo, qué tan lejos mejor, sino si podrán acceder de entrada a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Tomás y Lucas, recordemos primero, bueno, Nacional, Millonarios, Junior y Santa Fe. Sí, señor. Estos son los cuatro equipos que van a disputar la Copa Libertadores por Colombia. Sí, yo solo dije tres, qué pena. Exactamente. Realmente, y si ponemos como comparación lo que están haciendo estos equipos en la Liga Profesional Colombiana por fútbol, diríamos que la tienen bastante complicada para apuntarle a una semifinal o a una final de la Copa Libertadores. ¿Cierto? Sí, exactamente. Y los que más negra, así la tenían, son equipos como Santa Fe y son equipos como Millonarios. Sí. Sí. Por el grupo, por lo mostrado, pero... Por los refuerzos. Por los refuerzos también. Por el rentado local, por la Copa también local, pero si Santa Fe, que es uno de los que estaba jugando más irregular, si se puede decir así, juega a la Libertadores con el equipo y de la manera como jugó el fin de semana ante Jaguares de Córdoba, Santa Fe, sí, no es un candidato para finales. Eso sí, todo nos queda claro, pero se le augura un muy buen comportamiento en la Libertadores. Ahora, la verdad, los cuatro equipos tienen un nivel similar en cuanto a lo que están demostrando en lo futbolístico. Yo les doy, yo les doy, eso tampoco quiere decir que a todos los van a eliminar en la primera ronda, ¿no? A casi todos. Yo sí creo que los cuatro pueden clasificar a la segunda ronda, pero me quedo con Lucas. Por ahí unos cuartos de final y de pronto uno que otro que llegue a la semifinal, pero está bastante complicado por el nivel. Para mí Atlético Nacional está obligado a ser semifinalista de la Copa Libertadores. Junior puede llegar a cuartos de final. Santa Fe tiene, no tanto nómina, pero sí tiene una dinámica de equipo y colectiva muy importante que le pueda hacer acceder a la siguiente fase, a los octavos. En el caso complicado lo veo por los lados de Millonarios, porque siento que todavía no despega. Tiene un grupo muy difícil y creo yo que ahí estará el problema para el cuadro embajador sumado a lo de Miguel Ángel Ruso. No hay como tener al técnico encargado o al técnico en propiedad mejor ahí sobre la raya que teniendo al técnico encargado. Se comprometió. Entonces en el ambiente el que más complicado lo tiene para un toque, y creo que los tres estamos de acuerdo, es Millonarios. Y llegamos al ranking del fin de semana. Goles muy buenos, de muy buena factura. Y a Granel, arranquemos por el lado del Once Caldas. Merece el reconocimiento un jugador que, sin ser muy visible, está siendo uno de los anotadores principales de la Liga Águila, don Lucas. Sí señor, Eder el Tecla Faría. No señor, no señor, no es el Tecla, pero cómo va a confundir. Después nos escriben y vean lo que nos pasa. Está bien. Eder Farías, un venezolano que llegó sin mucho nombre aquí a Colombia. No lo conocíamos, hay que ser sinceros. Y ya lleva cuatro goles en el torneo. Es uno de los goleadores junto a Wilson Morelo. Y está demostrando que tiene con qué ser uno de los goleadores al final del semestre. En el segundo lugar, nada menos y nada más, que Vladimir Hernández Bracho ha regresado. Jugadorazo. En este caso con Atlético Nacional. Le dio la victoria al cuadro verdolaga frente a la América. Y por supuesto para destacar ese golazo que se marcó frente a Bejarano con una vaselina, como llaman en España. En el cual pues lo colgó y definitivamente sentenció la victoria para Atlético Nacional. Muy español usted. Y en el número uno, pues no podía ser diferente. ¿De quién se trata Mario Cruz? Wilson Morelo. Goleador. Moregol. Moregol, como le están diciendo, marcó un póker de los cuatro goles. Rescato el segundo, de media distancia. Un zapatazo la ubicó allá, en el rincón. Y sáquelo, así de sencillo. Los otros tres goles, los otros tres goles fueron todos de una manera colectiva. Eso también demuestra que lo colectivo en Independiente Santa Fe también funciona. Y así se puede jugar en las Libertadores. Gregorio. ¿Listo? Entonces, Morelo en el top número uno para este ranking de la fecha, que dejó la fecha número 5. Mario DT. Y llegamos a la sección que a muchos les gusta, muchos de nuestros televidentes. Ah, sí, porque darnos palos. Exactamente. Algunos se echan látigo, pero hay que hacerlo. En el caso de Atlético de Madrid, se nos confundió el redactor. Imagínese usted, era una nota sobre el Barcelona, hablando que conservaba la distancia frente al Atlético de Madrid, pero redactó y puso Atlético Nacional. Casi no se confunde el periodista. No, pero por supuesto, casi no nos escribieron en los comentarios, tanto dentro de la nota como a nivel de redes sociales. Pues ahí está, el que es humano se equivoca. Exactamente, esperemos que no vuelva. El que te equivoca, se equivoca. Y el que, bueno. Yo espero más bien, yo espero más bien que llegue el día en que no tengamos que hacer más esta sección de Tech News. Espero que todos los errores sean corregidos de aquí a un corto plazo. Y llegamos al final de A un toque. Lucas Escobar, muchas gracias, hombre. A usted por la oportunidad. Sí, señor. Mario Cruz, muchas gracias. Tomás, Lucas, muchas gracias a todos nuestros seguidores. Y le recordamos, por favor, si quieren tener toda la información minuto a minuto, a través de Twitter, arroba Antena2RCN. Ahí la tienen toda. Buena invitación. No todo es Twitter, también está YouTube. Pueden suscribirse aquí abajito, en el botón rojo donde dice suscribirse, que hay 11.000 personas inscritas. Ahí, se suscribe, activa la campanita y listo. Ahí le llegan todas las notificaciones de lo que pasa en nuestro canal de YouTube. Toira de下. Y el informativo. Más o fascín, al menos día. Y el Zielano.